Según el gobierno nacional, la forma tradicional en la que pedíamos el taxi en la calle ya hace parte del pasado. Todo se debe impedir por medio de aplicación o línea telefónica. Esto con el fin de tener registro de sus usuarios y tomar medidas correctivas en salud en caso de ser necesario. Todo esto está dentro del programa de bioseguridad que la empresa implementó para poder tener un servicio seguro a todos nuestros usuarios y poderle prestar ese servicio a todos los sectores que el gobierno nacional y local han venido autorizando. De esa manera los conductores todos los días tienen una desinfección general y en el día varias veces ellos lo hacen a todos esos espacios que son muy utilizados por los usuarios. Las medidas preventivas que deben tener en cuenta los usuarios al subir a un taxi son usar elementos de protección como tapabocas y guantes, evitar el uso de accesorios corporales, permitir la circulación del aire con ventanillas abajo, transportar el número de personas autorizadas que son dos por vehículo, tratar de pagar el servicio por medios electrónicos. Asimismo, los taxistas deben cumplir con ciertos protocolos como retirar elementos de lujo innecesarios, desinfectar el taxi mínimo tres veces al día, desinfectar y limpiar las manijas de las puertas y espejos cada vez que un pasajero descienda del vehículo.